internet está inundado de gente que ayuda a indigentes está desde un cambio de look hasta regalarles pizza un mago que aparece comida otro chavo que le da 100 dólares para ver qué hace durante todo un día un indigente yo les tengo una historia en la que yo solamente soy un espectador con cámara y pues vamos a ver esto un refresco mi amigo para que se pasen las papas oiga que le dio las papas que le dijo me dijo que me iba a regalar estas papitas que no se las comía que porque llegaba porque están picosas y que se ahoga y dijo bueno pues me dijo me dijo así nadie se las vas a comer cómetelas y no te las vas a comer para que me la regrese eso fue lo que te dijo y que le dijiste si me las voy a comer sabroso que le quiere decir al señor que le regaló las papitas gracias señoría al pecho yo por su amabilidad sin envidia alguna al pecho yo cuál es su nombre amigo ramón ya están amigo ramón provechito gracias ya está oiga usted le dio las papas al señor que estaba allá porque se las dio no por la mera verdad se las vi porque porque tiene pues está igual que yo en la calle usted también vive en la calle y usted como las consiguió en la basura pero estaban buenas se las dio mejor a él que se las comiera a él se las quitó usted de la boca para dárselas a él prácticamente claro que sí porque yo sé que él no camina yo sí camino yo culto latas y comida para los patos y para mí al que veo sufriendo le doy gracias a dios tengo muchos años así sufriendo haciendo pero también haciendo la noble causa claro que sí qué le dice a la gente a la gente que tiene más posibilidades de ayudar que no lo hace muy bien que hay mucha gente buena y mucha mala así es ¿cuál es su nombre amigo? me llamo martín ¿de dónde? de Sinaloa ¿y cómo cayó acá hasta matamoros? de Miami, reportado ¿do you speak english? no ¿hace cuánto que se vino lo bueno pues lo mandaron para acá? de nueve años ya tiene rato ¿familia? pues perdido y perdido yo caray hombre ¿y qué tal si por medio de este vídeo lo encuentran? no pues fíjate que ando sufriendo más que un perro sarnoso y no quiero ni que me vean ¿dónde está su familia? Sinaloa estoy bien triste estoy sufriendo de nueve años con un chido voces y golpes en todas partes del cuerpo ¿y nunca hizo por comunicarse con ellos o no le hicieron caso? no ¿no se comunicó con ellos? no ¿por qué? no pues no puedo porque así como ando traigo un chido en los oídos voces y golpes y si me comunico como se dice como me comunico con ellos a los mejores se les pega el chido y me los matan no 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 hombre pues si pues mire yo creo que debe hacerlo hombre pues que no la verdad no no puedo porque fíjese así como ando ando sufriendo mucho más que un perro me ha arrastrado por el monte ah bueno de todo un poco pero pues que tal si ahí la familia está ya recapacitó ya vio pensó o algo no pues ya para mí esto estoy perdido yo y ellos porque ahorita con este sufrimiento que traigo y no quiero ni que me vean ni velo es muy triste lo que estoy sufriendo tengo nueve años con un chido voces y golpes o sea acérquese a Dios no pues fíjate que por Dios estoy vivo agradecido con Dios y bueno y aparte la noble causa que usted se avienta con los patitos y con la gente que puede apoyar con muchas felicidades amigo y muchas gracias así vivo yo gracias por ser gracias por ser como es y portarse como se porta así es la vida mía y ni modo sufrir y llorar y aquí estoy y ayudar sí claro que sí gracias amigo estoy sufriendo mucho pero muchos años sin dormir duermo a penitas un poquito y me despiertan los golpes sí, gracias oye todo un poco y donde lo pueden encontrar usted no pues yo aquí me la llevo siempre aquí en el laguito por si alguien lo quiere ayudar que tal si alguien lo quiere ayudar no quien me va a ayudar pues quien sabe alguien alguien que ayude como usted ayuda a los demás que le hace falta que necesita no pues yo me la llevo en la basura pues hay gente buena que pone comida y ahí me mantengo de la basura no puedo trabajar estoy bien jalado bien jalado por aparatos electrónicos mejor decirlo estoy coletado por gente mala que son gente y son animales y se lo digo ahorita yo porque le estoy sufriendo de años ya de tiempo y muchos que andamos así 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 se muere uno pues échale ganas mi amigo así es échale ganas y felicidades por ser como es ahora estoy sufriendo mucho pero aquí estoy gracias a Dios eso y haciendo el bien bien hecho mi amigo gracias todavía hay gente buena hay gente buena que incluso en en la tristeza en la desolación y en la pobreza se dan el lujo de ayudar y uno que está relativamente bien acomodado a veces no lo piensa y no lo hace este video quiero que lo compartas porque estoy seguro que probablemente podamos lograr que lo vea algún familiar de Martín allá en Sinaloa y podamos unir familias él hace el bien él está él no está bien él mismo nos lo nos lo dijo pues hagamos que esto cuente caray o sea nada más tocar un picar unos botones y bueno pues puede que suceda